Tin y esto es él, a Sebastián Yatra lo amo con todo mi corazón La artista argentina habló de los rumores que la vinculan sentimentalmente con su par colombiano y dejó más dudas que certezas. Nunca estoy cerrada al amor, afirmó Hace tiempo que Tin y esto es él y el colombiano Sebastián Yatra se conocen Los cantantes tienen dos temas juntos, ya no hay nadie que nos pare y quiero volver Entre ellos siempre hubo muy buena onda pero en el último tiempo, desde que la Argentina se separó del español Pepe Barroso, habría surgido algo más En medio de esos rumores de romance, la ex Violeta decidió romper el silencio. Y dejó expectante a sus fans A Sebastián Yatra lo amo con todo mi corazón y es todo lo que está bien, lanzó Tin y para rápidamente aclarar ¿Qué es la fantasía popular de que estamos juntos? Pero la verdad es que por ahora somos amigos Yo siempre fui muy noviera y de relaciones largas Yo siempre fui muy noviera y de relaciones largas Tratando de estar sola porque necesito tiempo para mí, pero nunca estoy cerrada al amor, aseguró la artista argentina en Agarrate Catalina por la 11-10 ¿Solo amigos? ¿Qué pasa entre Tin y esto es él y Sebastián Yatra? ¿Qué pasa entre Tin y esto es él y Sebastián Yatra? ¿Qué pasa entre Tin y esto es él y Sebastián Yatra? La cantante y el vocalista no esconden el cariño mutuo que sienten Sin embargo, además de afecto, hay rumores de roce. Es todo lo que está bien, dijo la ex Violeta ¿Qué pasa entre Tin y esto es él y Sebastián Yatra? ¿Qué pasa entre Tin y esto es él? ¿Qué hay química entre ti ni esto es él y Sebastián Yatra no hay dudas? La música los unió y el escenario confirmó la buena onda. Juntos grabaron la canción Ya no hay nadie que nos pare. La pregunta que surgió es si, además de cantar, hay algo más. ¿Qué hay que hacer con ti ni esto es él y Sebastián Yatra? Ok. Luego de que Timmy admitiera que se separó finalmente de Pepe Barroso Silva, el rumor sobre un posible romance con Yatra comenzó a correr. Pero fue la propia esto es él la que le bajó los decibeles a la versión. A Sebastián Yatra lo amo con todo mi corazón y es todo lo que está bien. Hay una fantasía popular de que estamos juntos pero la verdad es que por ahora somos amigos, dijo, en diálogo con el programa Agarrate Catalina. Yo siempre fui muy noviera y de relaciones largas. Estoy disfrutando de estar sola porque necesito tiempo para mí, pero nunca estoy cerrada al amor, avisó. Cine, a Sebastián Yatra lo amo con todo mi corazón. La artista aseguró que pese a todo el cariño que se tienen, por ahora son solo amigos. ¿Qué hay que hacer con ti ni esto es él y Sebastián Yatra? No quedan dudas de que la química entre ti ni esto es él y Sebastián Yatra. No quedan dudas de que la química entre ti ni esto es él y Sebastián Yatra. Mientras interpretan sus canciones juntos, despertaron aún más los rumores de romance. Luego de que la cantante admitiera que se separó finalmente de Pepe Barroso Silva, se la involucró con Nacho Viale. ¿Qué hay que hacer con ti ni esto es él? ¿Qué hay que hacer con ti ni esto es él? Sin embargo, ciniesto es él admitió que el rumor fue mentira y aseguró que está soltera. ¿Qué hay que hacer con ti ni esto es él y Sebastián Yatra? ¿Qué hay que hacer con ti ni esto es él? No dejaron de esperanzarse con que la historia de amor con Sebastián Yatra hayan pasado la ficción y mucho se empezó a especular. . En una entrevista radial con el ciclo que conduce Catalina Dugli por la 1110, la artista se sinceró y habló sin filtro sobre este rumor. ¿Hay amor?. . A Sebastián Yatra lo amo con todo mi corazón y es todo lo que está bien. . . Hay una fantasía popular de que estamos juntos pero la verdad es que por ahora somos amigos, reconoció sin vueltas en Agarrate Catalina. . . Si bien no le cerró la puerta y admitió que hoy solo son amigos, agregó. . . . Yo siempre fui muy noviera y de relaciones largas. Estoy disfrutando de estar sola porque necesito tiempo para mí, pero nunca estoy cerrada al amor. . 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 Los cantantes tienen dos temas juntos, ya no hay nadie que nos pare y quiero volver. . 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 Porque necesito tiempo para mí, pero nunca estoy cerrada al amor, aseguró la artista argentina en Agarrate Catalina por la 11-10. ¿Solo amigos? ¿Qué pasa entre tini? Esto es él y Sebastián Yatra. La cantante y el vocalista no esconden el cariño mutuo que sienten. Sin embargo, además de afecto, hay rumores de roce. Es todo lo que está bien, dijo la ex Violeta. ¿Qué pasa entre tini? ¿Qué pasa entre tini? ¿Qué pasa entre tini? Ahora no hay dudas. La música los unió y el escenario confirmó la buena onda. Juntos grabaron la canción Ya no hay nadie que nos pare. La pregunta que surgió es si, además de cantar, hay algo más. ¿Qué pasa si se separó finalmente de Pepe Barroso Silva? Le bajó los decibeles a la versión. A Sebastián Yatra lo amo con todo mi corazón y es todo lo que está bien. Hay una fantasía popular de que estamos juntos pero la verdad es que por ahora somos amigos, dijo, en diálogo con el programa Agarrate Catalina. Yo siempre fui muy noviera y de relaciones largas. Estoy disfrutando de estar sola porque necesito tiempo para mí, pero nunca estoy cerrada al amor, avisó. ¿Qué pasa si se separó finalmente de mí? Tini, a Sebastián Yatra lo amo con todo mi corazón. La artista aseguró que pese a todo el cariño que se tienen, por ahora son solo amigos. No quedan dudas de que la química entre ti ni esto es él y Sebastián Yatra. La buena onda entre ellos, las miradas y hasta los besos en el escenario mientras interpretan sus canciones juntos, despertaron aún más los rumores de romance. ¿Qué pasa con Nacho Viale? Luego de que la cantante admitiera que se separó finalmente de Pepe Barroso Silva, se la involucró con Nacho Viale. Sin embargo, Tini esto es él admitió que el rumor fue mentira y aseguró que está soltera. ¡Suscríbete al canal!